Música Muy buenas amigos de Musicopolix, aquí estamos de nuevo, hoy volvemos a la carga y vamos a hacer un vídeo bastante distinto Aprovechando que hemos renovado un poquito toda la exposición de Fender, que ya sabéis que es una marca por la que apostamos muchísimo Que nos gusta bastante y que solemos tener stock, la verdad que gran cantidad de productores de esta marca, tanto en guitarras, bajos, amplificadores, etc Entonces bueno, como podéis ver, tenemos una exposición bastante potente de lo que es todo Fender, tanto México como USA y sobre todo por las nuevas series que han salido Fender, American Original, Elite, Professional, modelo Signature, que también tenemos unos cuantos, tanto en guitarras como en bajos Y todo tipo de artes, desde los nuevos Bass Breakers, Hot Rod 4, Blues Junior y un largo etc Como siempre decimos, pasadlo si lo veis Y hoy vamos a hablar un poquito de Fender, que es una marca pionera en lo que se trata el mundo de la guitarra Su fundador, Leo Fender, allá más o menos por el 54, tiene el pensamiento de crear esa primera eléctrica Y de ahí nace el concepto de la Telecaster, como esta de aquí, y sería ese primer concepto en bruto de una eléctrica La Telecaster ¿Por qué el nombre de Telecaster? Bueno, en la época la televisión estaba muy de moda, entonces eso de la tele, pues es lo que hace que se quede como Telecaster Nace como primer concepto de guitarra eléctrica, muy sencillo, dos pastillas, un selector y poquito más Una guitarra que con el paso de los tiempos no pasa de moda y que actualmente se utiliza en un montón de estilos musicales Que van desde el pop, el rock, el jazz, el metal, ¿vale? Y además con grandes referentes, aquí en España por ejemplo, Fito es uno de los referentes con Telecaster En cuanto a rock nacional, y por ejemplo en Metal, Jim Rude, Slim Knot, que tiene su propia guitarra Signature Pues es otro ejemplo también de las posibilidades que ofrece esa guitarra Más tarde nace la Strato, que es sin duda el icono de Fender Ya se ha añadido el trémolo, mucha más versatilidad, ya contamos con tres pastillas, cinco posiciones, volumen, dos tonos E igual, es una guitarra que con el paso del tiempo ha ido mejorando, ha ido añadiendo cosas Y que la verdad se fabrican un montón de vertientes que nos dan un montón de sonidos Y que igualmente se ha utilizado en un montón de géneros musicales, ¿no? Hendrix, por ejemplo, es uno de los referentes de la Strato Además esa Strato para diestros que lo usaba como zurda con la pala invertida Eric Clapton, igual, otro de los grandes iconos de Fender, además del modelo clásico Negra, blanca, mástil de arce, que luego ha sacado más colores Pero es otro de los iconos, de hecho fue la primera guitarra Signature que fabricó Fender Por y para un músico en este caso, Clapton Y de igual manera hay un montón de artistas que han utilizado Strato a lo largo del tiempo Iron Maiden, por ejemplo, se caracteriza por sus Strato, además de color clásico Y un poquito agresivas, ¿no? Y bueno, pues hay años mejoras desde las American Original, que es un poco lo que hay ahora Que rescata todo lo antiguo Las American Elite, que sin embargo van por otro camino añadiendo tecnología Nuevas pastillas, trémolos mucho más ajustados Las American Professional, la gama estándar Y México igual, México tiene gamas súper chulas Como es la deluxe, la de los 70, de los 60, ¿no? Guitarras que en base a la época en la que se movía la música Recrean un poco ese instrumento con ese sonido, pastillas, acabados, etc. Un detalle, por ejemplo, de la pala ancha En algunas Fender nos preguntan a veces ¿Por qué una estrecha o otra ancha? Pues la ancha, por ejemplo, es un icono más de los 70 Hay, por ejemplo, un representante de este tipo de guitaras es Ritchie Blackmore de Rainbow Su Strato blanca, muy parecida a esta Con su pala ancha de siempre Y según han ido avanzando los tiempos Pues bueno, Fender ha ido presentando nuevos modelos Tanto en Telecaster han añadido cositas como la Thin Light Inventando con pastillas Noisles que no meten ruido Las nuevas Mustang presionando hace poquito Que igual, han rescatado un modelo antiguo para añadirlo ahora Jazzmaster y Jaguar, igual, dos modelos que surgen en una época Pensadas para el sonido Ify No ese sonido del jazz tan puro Y que al final, por una cosa o por otra Pues donde más ha destacado esas guitarras es en el Grunge O en el Surf, por ejemplo, la música surfera se utiliza muchísimo Ese trémol, esas pastillas simples, esas P90 Con un sonido un poco más, más gordito Sin duda es una de las marcas que más va evolucionando Y bueno, también es una de las marcas que más seguidores tiene Que más se ha movido e igual Tanto sus amplis como sus guitarras El abanico de sonidos ha sido impresionante durante toda su historia Desde Jimi Hendrix, un rock clásico, sencillito Hasta el metal más moderno es donde se han movido La verdad que es una marca que vamos viendo Como va avanzando, como va presentando nuevas cosas Y como no se queda estancada Y bueno, pues aquí Como os hemos dicho, apostamos muchísimo por ello De hecho tenemos toda la gama Desde Fender México, Fender USA, Fender Japan Que también tiene unos grandes instrumentos Como unos acabados muy cuidados Ediciones limitadas como es esta Jazzmaster de este año Ya podéis ver que es como un modelo que han hecho en bruto para madera Los agujeros son reales Ya subimos una fotillo para que la vieses en su día Pero bueno, pues igual una edición limitada Que hacen de Fender Pues son unas características impresionantes e increíbles Como siempre os decimos Si buscáis algo de Fender, alguna cosa en concreto Pasaros por aquí Porque cada guitarra es una distinta Cada cosa es diferente a otra Y bueno, aquí pues tenéis unas faltas para probar y elegir Y de bajos igual, que siempre sois un poco los grandes olvidados Y quizá uno de los referentes en bajos sea también Fender Ofreciendo un montón de posibilidades actualmente Pasando por el Precision y el Jazz Bass Que son los más característicos Dimension también Que es un nuevo diseño con mucha más pegada Y mucha más contundencia Lo tenéis por aquí Pues si lo queréis ver Como veis, pues presenta dos pastillas dobles Digamos, lo que le va a hacer al bajo Que tenga mucha más pegada, mucha más fuerza Y para estilos modernos va bastante mejor Incluso bajos sin natural, ¿no? Como el Flea de los Rejo Chili Peppers Que viene en este acabado tan bonito, ¿no? Como desgastado Como si realmente tuviese 70 años el bajo Otro súper característico que hemos hablado antes Que es Steve Harris de Iron Maiden Con su bajo personalizado Con su equipo de fútbol, ¿no? Y totalmente el darzo bajo que pesa bastante Entonces igual Si buscáis algo de Fender, ya sea bajo Guitarra eléctrica, ampli Como os decimos Pasaros por aquí Le dais un vistacito, probáis Veis sobre todo la exposición Que es bastante bonita Y tenemos mucha cantidad Y nada, pues hoy queremos Un poquito de Fender, de curiosidades Y nada, cualquier duda, cualquier cosito Nos lo dejéis en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!